Si te gusta aprender de nuevos programas en animación, videojuegos, programación o producción de contenido, en la sala de entrenamiento encontrarás 15 computadores con software especializado para que aprendas a usar los programas vanguardia del mercado. Este espacio, ubicado en la institución educativa John F. Kennedy, está abierto para todos y su acceso es gratuito. ¡Gracias!